Hola chicas, hoy vamos a ver el libro de oro de Hermenegildo Sampar que me gusta mucho este libro, lo tuve que pedir a Argentina pero mereció la pena un poquito mal porque luego nos lo pararon en aduanas tuvimos que pagar un poco más y cuando lo vi, en un principio lo vi súper finito pensaba que iba a haber más información y me quedé un poco así pero luego cuando te pones a mirar parece que tiene poco pero lleva información muy interesante así que ha merecido la pena Hermenegildo lo conocí cuando me rompí la clavícula que me pasé unos cuantos semanas en casa tumbada y descubrí sus vídeos y vamos, me hice, era cuando estaba en Bienvenidas que creo que ya no está me hice adicta total, veía todos los vídeos y me parece un hombre súper divertido de la manera de explicar porque combina la sastrería más con cosas modernas y Hermenegildo eres un tío muy enrollado me caes muy bien he tenido la oportunidad alguna vez de poder hablar con él en el Facebook y es un tío muy majo en los vídeos y cuando tratas con él también la gente que ha sido alumna tiene que ser la bomba os voy a enseñar un poco yo lo puse así hace ya tiempo lo tengo dividido y bueno, el libro vais a ver un poco lo que es como está ilustrado va explicando todo el sistema de Hermenegildo Zampar y con dibujitos, como veis bastante amplio, fácil de leer con algunos truquis de anotaciones y son esas cosas que fui descubriendo poco a poco en este libro que, jolín, pues parecía que no llevaba mucha información pero sí que la lleva así que me hacía mucha ilusión enseñaros este libro principalmente porque lo que más os recomiendo son los vídeos pero yo quería tener el libro de él no sé si está a la venta la verdad es que ya no sé si está a la venta porque creo, no lo sé, no estoy segura que Hermenegildo ya no está en Bienvenidas y esto creo que lo sacaron con Bienvenidas en cuanto lo sepa os lo pongo abajo, la información y os digo y tampoco sé si lo venden en PDF no sé entonces veis todo lo que es las mangas también vienen cosas es un sistema muy fácil no lo he probado todavía tengo muchas ganas de probar hacer algún patrón en el sistema de Hermenegildo pero yo creo que van a quedar bien es un sistema muy fácil de corte y confección muy intuitivo y eso es lo que me gusta mucho de este sistema y bueno pues nada como veis un libro de corte y confección que está pues como todos dividido faldas vestido el pantalón los cuellos los patrones base y después pues algunas transformaciones que es la que nos va explicando y todo esto lo podéis complementar pues con todos los vídeos que tiene en YouTube que podéis ver de manera gratuita y también creo que tiene una escuela online que otra de las cosas que algún día me gustaría animarme que en cualquier sitio que estéis podéis también apuntaros a la escuela online de Hermenegildo y nada os enseño así un poco por encima pero para que veáis cómo son los dibujos las anotaciones y y otro más que os he enseñado así que nada no os puedo decir si lo podéis conseguir lo siento pero me hacía ilusión enseñaroslo sobre todo por por eso por la compañía de los vídeos de Hermenegildo y desde aquí le mando un beso un fuerte abrazo y decirle que admiro muchísimo su trabajo y a todos vosotros también un abrazo y un beso muy grande adiós